Durante este 2015 la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido 186 quejas, concentradas en su mayoría en cinco empresas, Cable Red de Telecable, Proactiva Medio Ambiente Caaza, Nextel, Radiomóvil Dipsa Telcel y Copel. Algunas tienen multas, de hecho sus despachos jurídicos están haciendo las acciones correspondientes con respecto a estas y sobre todo en verificaciones es donde mayor número de juicios de nulidad y amparos tenemos, porque son sanciones mucho más altas. Asimismo la delegada Patricia Valadez informó que como parte del operativo que realizan empresas distribuidoras de gas LP, la Profeco ha realizado 37 visitas de verificación dando como resultado seis medidas precautorias. Central de Gas, donde tenemos un procedimiento, Duragas, que son tres procedimientos, Gas Express Nieto, un procedimiento, Sony Gas, un procedimiento, son seis procedimientos que tenemos en este momento y lo que estamos revisando son información comercial que se ha respetado el precio oficial que está publicado en el Diario de la Federación, el Diario Oficial de la Federación con respecto a lo que vale el gas LP, ya que es uno de los tres productos que tiene un precio fijo, al igual que la gasolina y la electricidad. En ese sentido también estamos revisando que estén dando líquilos completos a los diferentes consumidores y usuarios para que así puedan pues estar validando lo que están comprando y sea justo. Esto se debió a diferentes irregularidades, entre ellas cilindros con kilos incompletos. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.